Esta semana se ha puesto en marcha la campaña de concienciación y sancionadora para mejorar la imagen del término municipal. Así lo anunciaba el primer edil manilbeño Mario Jiménez tras mantener una reunión de coordinación con el jefe de la policía local Juan Montero para poner en marcha este dispositivo que sancionará a los ciudadanos que no retiren los excrementos de sus mascotas, aquellos que los lleven sueltos o no cumplan con lo establecido por ley en cuanto a las razas potencialmente peligrosas. Manilva es un municipio turístico y la imagen y salubridad es fundamental para el alcalde de la localidad. A pesar de las constantes campañas de información y llamadas al civismo realizadas desde el consistorio, algunas personas no se dan por aludidas e incumplen continuamente las normas de convivencia, dañando gravemente la imagen del término. Estas personas que no cumplen con las ordenanzas municipales serán duramente sancionadas. Mario Jiménez recordaba también que durante los paseos por las vías públicas es obligatorio llevarles con correa y si se trata de razas peligrosas con bozal. Esta campaña que se realizará de manera intensiva durante varias semanas espera conseguir que todos los ciudadanos cumplamos con las normas establecidas con el fin de no entorpecer la normal convivencia entre personas.